Bueno, como empiezo yo ahora este video sabiendo que he enseñado los 3 mejores Battlefields que hay Ah si, con Battlefield 2042 Bueno señores, bienvenidos a un nuevo video gente Hoy os traigo un video si merece la pena o no comprar Battlefield 2042 Ya que me lo habéis preguntado mucho, ya sabéis que yo pues la verdad soy bastante fan de la saga Battlefield Tengo todos los Battlefields y es más, ahí os voy a enseñar los 3 para mi, los 3 mejores Battlefields También está ahí entre esos 3, está el 1 también más o menos, pero bueno En resumen gente, os vengo a hablar hoy sobre Battlefield 2042 si merece la pena o no comprarlo Ya que muchos de vosotros me habéis preguntado, oye que hago, me compro este año el Battlefield Que va a salir ahí, que tiene muy buena pinta, etc. Y para eso está este video Bien gente, antes de nada informaros que este nuevo Battlefield no va a incluir el modo campaña Esto es una cosa que mucha gente lo ve como negativa En mi caso yo lo veo positivo, porque yo soy una persona que si, le gusta el modo campaña Se lo pasa, etc. Bien, guay, si está guay, bien Pero últimamente los últimos modos campaña de Battlefield han ido decayendo, vale La verdad el último que a mi realmente me gustó fue el de Battlefield 4, de acuerdo El de Battlefield 1 estuvo ahí, pero el último de Battlefield 5 no me gustó mucho, vale Entonces que vengo a decir aquí, pues bien, está bien que no tenga modo campaña Si, está mal que no tenga tampoco modo campaña, pues también Pero esto para, depende de la gente, habrá una opinión, habrá otra Entonces en resumen, gente no va a tener este Battlefield 2042 campaña Esto es positivo o negativo, depende de como sea y si quieres campaña o no Bien, en el apartado multijugador que es lo que nos vamos a centrar para recomendar este juego Si merece la pena o no comprarlo, ya que este juego solamente es multijugador ¿Qué tiene esto de malo? En el caso de PC, nada En el caso de consola, ya sabéis, PS4 o Xbox hay que pagar el online para jugar al multijugador Esto es algo negativo, pero teniendo en cuenta que este Battlefield va a tener no solamente el típico modo normal, vale Por así decirlo, el clásico, ¿no? Que es el modo conquista, dominio, etc. ¿no? Lo que va haciendo Battlefield Pues tiene aparte tres modos más, ¿cuáles son estos? El modo normal, Battlefield clásico, como siempre hemos conocido Luego tendría lo que va haciendo el Portal Que el Portal, diréis, ¿qué es el Portal? Anominoy, ¿qué es el Portal? El Portal es una fumada que estáis viendo ahí en pantalla Lo que ha hecho el Stronikara es coger todos los Battlefields, fusionarlos y hacer pues que se nos vaya la olla, ¿vale? Que por ejemplo, en el caso de que tú quieras hacer, por ejemplo, una partida en la cual haya tanques de la Segunda Guerra Mundial Por ejemplo, combatiendo con perros robóticos de, por ejemplo, el Battlefield 2042 puede hacerlo O por ejemplo, casas actuales con casas de la Primera Guerra Mundial, etc. Podría ser ahí una auténtica locura Ya os digo que puede ser, pues, como queráis Desde el Battlefield 2042 hasta el Battlefield 1942 Tenéis todo ese margen Ya sea Battlefield Vash Company 2, Battlefield 3, Battlefield 4 Podéis mezclar todo, ¿vale? Todos los tipos de vehículos, todos tipos de armas, todos tipos de aviones Todos los podéis mezclar y además podéis hacer los servidores gratis Esto está bastante bien, esto es un punto muy positivo para el juego Y yo si os lo compráis os lo recomiendo Ya que esto va a ser un modo en el cual si os gusta mucho Battlefield Si sois fan como yo Vais a estar ahí todo el día viciados a esto del Portal, ¿vale? Lo voy haciendo crear un servidor Ponerlo a tu gusto Poner Segunda Guerra Mundial Con Guerra Actual O Guerra Moderna O lo que tú quieras, ¿vale? Entonces ya os digo, esto va a ser la locura máxima, ¿vale? Luego tendrá otro modo también que ya habéis visto hace poco Que es el Harsha Song Que es el Harsha Song Para que no enteremos Pues una mezcla, ¿de acuerdo? Dice aquí el electronic card que es la experiencia De lo que va haciendo supervivencia Mezclada con la experiencia mundo abierto de Battlefield Y experiencia frenética, etcétera, ¿vale? Vamos, es un modo, ¿de acuerdo? En el cual vais a tener que estar Sobre todo, recomendable Ya que está hecho así, ¿de acuerdo? Está hecho a base de que tú juegues con una squad Es decir, tú y tres amigos más ¿Por qué? Porque si tú juegas solo Te van a reventar el culo Literal, ¿vale? Así, en pocas palabras ¿Por qué? Porque el juego está Bueno, este modo de juego me refiero ¿De acuerdo? Este modo tercero, ¿vale? Por así decirlo Porque tiene tres modos el juego Este Hearthstone está hecho así, ¿vale? Para jugar en squad Y a un objetivo O varios objetivos Que creo que hay en la partida Conseguirlo Asegurarlo Sobrevivir Porque va a estar toda la partida Yendo a por ti, ¿vale? Si tú vas al objetivo Evidentemente Asegurarlo Y a escapar ¿Vale? En pocas palabras Os lo he resumido De todas maneras os dejaré imágenes ahí Para que veáis Cómo va Está muy, muy guapa Una experiencia increíble Y ya os digo Entonces, en pocas palabras Siendo yo Una persona Que ha jugado a todos los Battlefield Ha platinado Muchos de ellos Como por ejemplo Battlefield 4 Battlefield 1 Battlefield 5 Y sí Battlefield Hardlight Lo siento, señores Lo siento Pues también, señores Entonces, os recomiendo Este Battlefield Pues bueno Sí, la verdad Si os gusta la saga Battlefield Si os habéis cansado De otras sagas Por ejemplo Call of Duty Que últimamente está ahí Flojeando Y queréis una experiencia Mucho más grande Mucho más loca Y con tornado Yo qué sé Por ejemplo Tormenta de Arena 128 personas En Next Gen Y todo Y todo explotando Y todo ahí Caos total Pues sí Os lo recomiendo La verdad Está bastante bien Es un juegazo Y yo evidentemente Lo traeré en el canal Ya que evidentemente Me encanta Battlefield Así que poquito más Gente Esto ha sido Mi Por así decirlo Mi recomendación Si lo queréis comprar Compradlo Si no Pues no Es vuestro dinero Y cada uno Que haga lo que quiera Pero yo sinceramente Este Battlefield Lo recomiendo Salvo por esas pegas Que os he dicho Que requiere online Porque es un juego Totalmente online Y no tiene campaña Por el resto Va a ser un juegazo Y yo creo que va a ser El mejor Battlefield Sin duda Simplemente porque Va a tener Esos tres modos de juego Que es el Battlefield Como los colonos hemos El Portal Que es mezclar Todos los Battlefield En uno Y con servidores gratis Que puedes crearlos Tú a tu gusto Cuidado Y luego el Hearthstone ¿Vale? Que es una locura ¿No se sabe si saldrá Algún día un Battle Royale? Bueno A lo mejor No se sabe Pero De momento Con esos tres modos Yo creo que va a ser Un gran juego Un saludito como siempre Y hasta la próxima Adiós Vibri Adiós Adiós